Que todos queremos el amor es indiscutible y si piensas lo contrario tal vez quieras plantearte que no perteneces al ser humano. Because just with love this will work. Ven con los deberes hechos y dispuesto a escuchar a quien tengas al lado. Lo siento, sentar premisa es necesario. Pero repetimos, si crees en el amor, despierto o no, este es tu sitio. Y te aseguro que se está muy a gustito. Esto es una propuesta y no se puede proponer a quien no es de tu equipo. So people, wake up. Si, si es aquí, gracias. Luchas y amas y aguantas modo activo por el único fin común, cataclismo, lucidez del viable, necesario y contundente nuevo mundo. Se alinean el padre sol y la madre tierra con la conexión mágica entre la tecnología y la inteligencia. Pasos lentos, excusados por prudencia y respeto a una historia histérica en victorias, salva almas, la música, lenguaje universal en consenso. Sin olvidar que la primera luz es la que se ha hecho antes fue oscuridad y silencio. En nuestra herencia genética biológica, en la antropología, en el animal, esta globalizada soberbia, esta malvada avaricia, la abundancia y la comodidad pertenecen a cada especie, pero he de aquí un ejemplo de mala gestión ante el posible funcionamiento eficaz, mediocre, violentos estudios de mercado en ciclos concéntricos de desconfianza, la intolerable situación y la podrida y manipulada banca. Invertir en verdad, hallar beneficios y se retuercen de placer las infinitas posibilidades de nuestro poder. Saber que también, confirmar que a la vez, que utopía y placebo se lo inventaron ellos para asustar las semillas de los sueños que han calificado desde el primero de los momentos en tercera persona del plural. Se autoproclaman dormidos en sus nidos de petróleo y alquitrán. Y es tan divertido salir a explorar y dormir bajo las estrellas, y las cápsulas del tiempo ya se han enterrado bajo sarcófago en la estación geotérmica en el estómago de este globo azul. Hay que darle la gran dilocuencia que esto merece. Leyes universales conocidas. Los leales dejan huella y recogemos su cosecha. Así es que sé que sabes lo que ha pasado. Incluso la lluvia como risa furiosa. Maestros nuestros, en las ojeras la calma. Animadores de ánimas. Observar e imitar los años como pacifistas, con paciencia y sin engaños. Gremios expertos en su herramienta para el despertar. Productor de belleza. Gracias a sí en general, porque el momento había comenzado y sigue decidido avanzando como el más feliz de nuestras vidas. Creer en la creatividad como la habilidad del mejor arma de creación masiva. Podemos. La posibilidad de la evolución. Y ya sucede que me canso de ser hombre y puedo priorizar y impuedo corazón como comunicación interpersonal. Así es que trending topic. Gracias. Por favor. Qué alegría. Llevaba razón. Arroba la magia. Almohadilla. Toma el amor punto net. Doce campanadas donde siempre en a happy new era. Con este ensayo de regalo. Una chispa al trivista, amore mío. Aprender a discernir, desencontrar la manzana, saborearla y repartir con equilibrio el estado de ánimo, autoconvivencia, el dominio de nuestro poder interno, movimiento por el instinto auténtico y el deseo profundo. Insane. We trust. Porque ocurren a cada segundo reportajes documentales, anécdotas y artículos, opiniones en los bares, asambleas y señales, poesía al fin y al cabo. La efectividad en plena cerescencia de esta hermosa realidad, instinto en pie, sistema sangre horizontal, experimento ejemplo, presencia con pretensiones, metas volando cometas, compromiso o la incertidumbre no importa. Hay que disfrutarlo y exprimir sabiduría. Y esto sí hay que decirlo de un modo cajante. Aunque es solo un apunte y detalle brillante. Se saborea una contundencia especial cuando los falsos héroes no saben, no contestan y mueven el cuello por hacer algo con sus prostituidas cabezas, mientras son los filósofos verdaderos, las únicas voces y caras que analizan realidades al pronunciarse porque lo hacen. Les inunda el respeto en el pecho y toman como propia la responsabilidad, mediática y cercana, artística y sentimental. Y a una paso, tortuga, tortura, hemos respirado verdadera aleluya, because we care for music, don't you? It is a fact. It's all happening. Se impregna la alegría del abrazo para no venirse abajo y echarle más huevos que nunca a la política de corto plazo. El entramado se anuda tanto, tanto, que complicado sabe imposible y huele a muerte, al menos en nuestra amada, amada España, que no se deja alejar de su dinámica de guerra consigo misma. Y se retronutre este escaso mes de mirada sin miedo, y será cuestionado de lejos, con análisis y tiempo, porque hubiera defraudado la apatía. De nada valdría haber recorrido Castilla en el asiento de atrás tras mi padre charlando a los árboles, porque me mata la distancia de dolor con vergüenza, solidaridad demostrada una vez más y más Valencia. Bajo esta ciudad de lona, flotan flores, respiramos aire Barcelona, que dura, en suma, la transición. Pero aprendimos a mantenernos auténticos para con nuestros sentimientos, y con eso no se negocia. Así es que gracias. Vamos besando la mueca irónica en la careta de un Anonymous, para celebrar cuando la bondad se alce y alcance como único posible líder. Si en lugar de naciones se organizaran un puñado de canciones, entonces sí tendríamos las almas unidas. Y no es casualidad, desde el oxígeno hasta el dios Ra, en el centro del medio de un mapa múlti con puntería demográfica, kilómetro cero de infienso marisal, aquí cervantes y camarón rodeados de agua, aquí empatía y deseo, aquí viscerá y porque además, sobre todo, queremos.